Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión traigo como ya os he hecho la revisión de dos navajas clásicas de caza con un diseño clásico pero navajas actuales. Hoy os traigo la comparativa entre ambas para que quien esté interesado pueda elegir entre unas u otras y donde vemos ya no los detalles de cada una que lo podéis ver en los vídeos que os iré poniendo por aquí de las revisiones de cada uno de los modelos sino en comparativo. ¿Y cuáles son? La BAC 112 y la muela 25M. Dos navajas con diseños clásicos de caza que cortan muy bien que están muy bien y que bueno pues cada una tiene sus pros y sus contras que vamos a ver en este vídeo. Así que nada, no me entretengo más y vamos a ver estas dos navajas. A ver, que lo cojo así para no cortarme. Esperad un momento. Estas dos navajas con sus dos fundas de cuero. ¿Vale? Venga, vamos a verlo chicos. Bueno chicos, pues como hemos visto en el intro vamos a ver una comparativa entre dos navajas de caza las cuales me gustan mucho. ¿Vale? Todas tienen sus cosillas que me gustan más y que me gustan menos y ver una comparativa entre ambas. ¿Vale? Para la gente que esté buscando y demás y busque una referencia de navajas clásicas con un estilo puro de caza de toda la vida. Que luego navajas de caza hay muchos tipos. ¿Vale? Pero con este diseño más clásico pues creo que estas dos son dos buenas opciones. La BAC, la 112 y la muela 25M. ¿Vale? Vamos a sacarlas de sum fundas. Tenéis review en el canal de las dos por separado. ¿Vale? Y bueno, ¿qué deciros? Las fundas. Bueno, pues mirad. La BAC con respecto a la muela pues tiene una funda más grande y más predominante. Más ancha. ¿Vale? Porque también la navaja así lo es. Es más contundente y más grande. ¿Vale? Y bueno, en cuanto a tamaño de largo son más o menos similares. El estilo. Aquí está la trevilla. Está cosida por los dos lados. ¿Vale? Algo que me gusta menos con respecto de la BAC. Es una trevilla típica de los cuchillos. ¿Vale? Esto me gusta más porque tira solo de un lado donde está cosido. Bueno, aquí también está cosido. Pero es más fácil meterlo por una presilla de un cinturón. Posiblemente el ancho del cinturón que permita la BAC esté penalizado. Sí. Está penalizado el ancho del cinturón que te entra en la BAC. ¿Vale? Fijaros. Con respecto a la muela. ¿Vale? Pues nada. Tiene sus cosas. Me gusta más este tipo de diseño de trevilla. Más que este. Este permite un cinturón más ancho y este no tanto. Un cinturón más estrecho. Por lo demás, dos fundas interesantes. ¿Vale? También esta tiene mayor grosor por el tipo de travilla. Las dos con sus logos de muela y de BAC. Sus automáticos que abren y cierran muy bien. Bueno, y un detalle que me gusta de la funda de la BAC es que aquí en los empieces de la costura lleva un remache ciego. ¿Vale? La muela va totalmente. Esto cuando se empieza a deshilachar pues que lleva aquí un remache es un detalle importante de durabilidad en cuanto a la funda. Por lo demás, muy buenos acabados y muy buenas fundas. ¿Vale? Ponemos así y las ponemos en un lado y ahora ponemos en centro, en delante, las navajas. A ver, voy a poner así para que las podáis ver. A ver, esta correspondería así. Bueno, pues estas las vamos a poner así. ¿Vale? Aquí las tenemos. Las dos en cuanto a su... Bueno, las características y tamaños y demás. Esos detalles los tenéis en las reviews. ¿Vale? Vamos a verlas a nivel general y las diferencias entre una y otra. Las dos formadas por latón en ambos lados y por madera. La VAC de ébano, de bosques sostenibles y la muela de madera prensada tipo coral. Me dijeron los de muela. No sé qué tipo de madera es esa. Madera prensada, ¿vale? No es madera maciza como la VAC. Aquí una diferencia importante. Un detalle que las diferencia, bueno, pues que lleva el logo de muela aquí. Por el otro lado, sí que quiero decir que los remaches en la muela son iguales. En la VAC iban lisos. ¿Vale? En la VAC están un poquito menos lijados. ¿Vale? Sobresalen un poco. Y este del medio es... Yo creo que es acero. ¿Vale? Es más fuerte. Se ve que es más fuerte que los otros. Que posiblemente sean también en latón. Igual que la parte delantera y trasera. El latón me gusta más el envejecido y el acabado que tiene la VAC con respecto a la muela. ¿Vale? Los dos... Las dos con backlog como sistema de cierre principal. Y un detalle importante. Fijaros, cuando os hablaba de la muela, os decía que le faltaba profundidad. O sea, le faltaba grosor en la cacha. Fijaros la diferencia entre una y otra. A ver, la voy a poner así. Para ver si con el contraste de mi mano se ve. Fijaros. Entre una y otra. O sea, es como... La VAC es como dos veces más gruesa que la muela. Lo que le falta a la muela en la cacha. ¿Vale? Es un detalle importante. En cuanto a grosor, pues el grosor, obviamente, del acero. Que forma la parte que se dobla de la hoja. Son iguales, más o menos. ¿Vale? En cuanto a grosor del latón y de la cacha, pues... Creo que es bastante mejor el de la VAC. En cuanto a las hojas. Ahí las tenéis. Un diseño similar. ¿Vale? Similar. ¿Por qué? Porque es un estilo clásico de hojas. El filo de la VAC, si os fijáis, es más recto. Y el de la muela es más curvo, más asfalcatado. Eso es importante. En cuanto a las dos tienen su mesa. Por lo tanto, la muela es más ancha. ¿Vale? De hoja que la VAC, que es más recta y estilista. El clip point está más pronunciado en la VAC. Con respecto a la muela. Es un poquito más trasero. ¿Vale? Vamos a ver la diferencia entre las dos. Fijaros. Más o menos ahí. La muela es un poquito como... 3 o 4 milímetros más larga. ¿Vale? La punta más esterilizada. También tiene que ser así porque es más ancha. Entonces, si no, quedaría muy regordeta. ¿Vale? Por eso es un poquito más larga. Más pronunciado el clip point. En este más trasero. Tirando un poco más a una hoja tipo como si fuera inglesa. El recazo es superior al de la VAC. Lo que creo que le da más fuerza a la hoja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene más grosor. Aquí en la parte que se une, aquí es un recazo más fino. Y luego tienen su mesa superior. ¿Vale? Y su acabado cóncavo con un bisel plano. Las dos, para mejorar la penetrabilidad, tienen su rebaje en la zona del clip point. Más un rebaje superior en la muela. ¿Vale? Que en la VAC lo que le hace creo que también la hoja sea más fuerte. Y al ser un poquito más corta creo que es mucho, un poco más potente en cuanto a fuerza. O sea, la sensación de la... Y fijaros. Lo que siempre digo, el grosor. O sea, la tengo así, fijaros. La mano no me cierra. La mano me falta, me falta. O sea, me falta. Aquí no. Aquí me llena. Aquí me llena. Y si lo pongo aquí, la agarro muy bien, como un cuchillo. Fijaros, fijaros. No se mueve. No sé si se apreciará, pero es que para mí esto es muy importante. Fijaros. Aquí sobra. Fijaros. ¿Vale? Tengo que hacer mucha más fuerza, cerrar mucho más la mano, por lo tanto pongo en tensión mucho más estos tendones, que a la hora de trabajar y ya hacer fuerza con la muñeca te revienta cuando llevas un rato. Esto al agarrarlo más firmemente, tengo que hacer menos fuerza, menos tensión en estos tendones y cuando voy a hacer fuerza con la muñeca, pues esto trabaja menos y se cansa mucho menos. Es el detalle y la clave principal del error de esta navaja. Es que lo dije, es que me da mucha rabia porque creo que es una navaja muy buena que con esa falta de grosor la penaliza mucho. Y lo vuelvo a repetir muchas veces porque es que me da rabia por eso, porque sé que es un buen filo. ¿Vale? Por lo demás, bueno, pues dos buenas navajas. En cuanto a pesos, fijaros, yo sepa que estas cosas son muy malas, la verdad. Tiene un poco más de peso la bag, pero andan un poco muy similares, ¿vale? Al final de la falta de cacha aquí, bueno, pues no sé, habría que pesarlas, ¿vale? Las dos tienen su peso atrás, creo que están bien compensadas, ¿vale? Para trabajar y por lo demás, bueno, pues muy bien, muy bien. Entre las dos, ¿cuál me quedo? Bueno, las dos, me lo vuelvo a repetir, son buenas navajas. Bueno, los acabados, fijaros. Lo que os decía en la muela, en la revisión de la muela, que esto pica, no está rematado, o sea, puede estar rematado, pero lo han dejado en vivo. Y creo que no esto, este sí está. Está su pico, ¿vale? Pero no molesta. Este hace daño. O sea, que cuidado, ¿vale? Ese detalle es importante. Mis conclusiones finales, creo que las dos son muy buenas navajas. Los precios están oscilando, ¿vale? Esta viene con su funda, lo que os decía en la revisión de esta, que sería un complemento perfecto, aunque se pagaran las dos, el precio fuera el mismo cuando las compras por separado, pero que viniera junto, este lo trae junto, ¿vale? Y al final, el precio de este conjunto, que lo compras en un solo paquete, al precio de este conjunto, que lo compras en dos paquetes porque vienen por separado, ¿vale? Tienes que comprarlo por separado, ronda el mismo. En cuanto a esto, ¿cuál elegiría de las dos? Bueno, pues obviamente me gusta tirar para casa y me gustaría elegir la muela, pero no puedo por ser un fabricante español, ¿vale? Y al que le tengo mucho aprecio y cariño, pero no puedo por el tema de que si yo fuera un cazador y la voy a utilizar para caza, me quedaría con esta simplemente por el tema de a la hora de trabajar, ¿vale? Por lo demás, dos muy buenas navajas, dos cortantes excelentes, ¿vale? Varian un poquito el tema del filo, ahí ya un poquito más de lo que os guste. Yo he trabajado con las dos y las dos actúan muy bien. Así que ya cada uno lo que le guste o en lo que esté interesado. Son dos navajas míticas, ¿vale? No sé si muela volverá a sacar este modelo o hará un modelo nuevo o lo que sea. Espero que en el modelo nuevo, obviamente, esa penalización, fijaros, el grosor, la escalera que hay, la trabaje, ¿vale? Yo hablé con ellos y se lo dije. Sería interesante que tuvierais en consideración el darle un poco más de grosor, porque he visto que a mí me falta. Puede haber otras personas que, obviamente, que digan, no, no, pues es que a mí me gusta, sí, yo prefiero que sea más fina, perfecto. No digo nada, ¿vale? Cada uno tiene sus gustos. A mí me gusta más que me llene, que me llene. Y poder trabajar a gusto porque al final es lo que hago, trabajar con los filos, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado esta comparativa, esta revisión, para alguien que esté interesado, cazadores que busquen navajas clásicas de caza con un diseño clásico y unos acabados, bueno, pues similares. Tenéis una opción internacional, extranjera, ¿no? En este caso americana y una opción nacional. Tenéis otras navajas y otros modelos, ¿vale? Os enseño esto porque son las que tengo de este tipo. Manufacturas muela, muela por un lado a nivel nacional y back a nivel internacional en Estados Unidos. Elegid la que queráis, elegid la que os gusten porque las dos cortan excelentemente y las dos son buenas navajas. Unas tienen sus pros, otras tienen sus contras, unas tienen sus pros y otras tienen sus contras. Ahí dejo, cada uno decida lo que quiera a su gusto. Así que nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.